JARIFEOS DE ADRENALINA, LA MAGIA DEL JARIFEO DE ADRENALINA, LA MAGIA DEL JARIFEO ¡ESO ES! ¡AHI ES AH! Es que el PIPI la ha cruzado su MP3 ¡AHO! ¡La 10! ¡10! ¡Las 5! ¡Ya no se mita! Algunos de ellos contaron... 9 y 3 Y nos vamos ahora con la finca ganadera Santa María del Refugio En esta ocasión Cuarto el aplauso para este pequeño Y ahora nos encontramos con el rancho, el artesón El Alcihuatl, el municipio de La proyección de su representación, Lorenzo Vázquez Que viene ya con su equipo de vaqueros y caporales El aplauso para la gente de Rancho, el artesón Y finalmente el día de hoy cumpliendo compromisos Aquí, allá y acuya la ganadería que está de moda en la República Mexicana Orgullosamente de Auclán a la Grana Estamos hablando de la hermandad de Vines, por supuesto Miguel Ángel Carvajal representando Y el equipo de caporales de nuestra gente de la hermandad Venga el aplauso enorme para la gente de rojo y negro Y personalizados a manera para elevar una plegaria, una petición Y también un agradecimiento Señor Te damos las gracias por la presencia de ganaderos y sus toros de reparo Su fuerza y su bravura y sobre todo su espectáculo Te agradecemos de manera importante, sobre todo con la presencia de ellos Esto no puede Señor Le damos las gracias porque al final nos deja apreciar lo mejor De verles partir a todos ellos sanos y salvos Gracias, gracias Señor por dejarnos a la estrella en la puerta principal del metalico La que abre, la que cede, la que proyecta y le da paso a lo que debe ser Y será por supuesto una bella estampa de buen jaripeo ranchero La monta y sus protagónicos, el taso dorado El que bonito de Edgar Sandoval Lo tiene centrado, lo tiene en la mira, va por él al toque de la mano derecha Indica que la puerta tiene que abrir un poquito más, da un poquito más de luz Y ahí está, se arma la jugada Y el reyleta es reudo, es veloz y es por el lado izquierdo Cuidado, cuidado, ahí está Política, pintoresca la jugada Lo está haciendo de manera horrible El taso dorado cambiando la dirección Y pensando, vaya estampa Señoras y señores Vaya película, vaya jugada Vaya imagen repetida una y otra vez Con un corazón y un chilepe A toda prueba el guito de Jalisco Demostrando que se encuentra hoy en día En excelente momento Sí le ha sudado la gota a gota indiscutiblemente Pero le ha logrado una bomba indiscutible Señoras y señores Una bomba exilista para que lo puedan disfrutar Desde el mismo caldón de la puerta del cajón de la magia El oficial azul de la ruta Un cajón de la pública mexicana caripillera hoy en día Un proyecto ganadero exitoso Se abrió la puerta y ahí está La calidad del reparo de esta última sombra Vamos a ver si finalmente se despoja De la presencia del jinete Elevó los niveles de Atlante Proyectas y para ello Mino Manches le pido encarecidamente Póngale ese adorno musical auditivo Se llama zonecito de jaripeo Póngaselo ya De los grandes clásicos del jaripeo De ayer, de hoy y de siempre Se hizo la batalla Se abrió la puerta Y ahí está Reilete y recogimiento extraordinario Haciéndolo Con un garotoleo Y se sante por la derecha Ahí está Al sonido del tic-tac del reloj En esa misma dirección Haciéndolo bien y hasta ahora Y ellos se han visto de manera completa Y total Con todo el jaripeo Lo vuelve a levantar Y lo vuelve a intentar Ahora Una vez más por el mismo lugar Por el mismo sitio Y la misma dirección Pero no sucedió nada El jinete salió bien sentado Y así la va terminando La exigencia de cabezales Se hace patente Y para ello se requiere No solo Uno solo Bueno efectivo Tirante cernero Y contundente Y ahí llegó la oportunidad De pararle el giro Y el vértigo Y el reparo al bovino Ahí terminó la jugada Vaya Y la venida del chante De un saludo Es un día de parte Del hechicero De la tierra Del pescado Y se hizo la luz Afortunadamente Desde este lugar Para mucho mejor En posición de azapa En posición de ataque Se hacía Y se hace de lobo Se sí La fuerza vio Y el vértigo Y la velocidad Empieza a hacer efecto En un reparo Que machaca En un reparo Que insiste En un reparo Que busca Desprenderse De su enemigo Y por allá lo dejó Allá lo dejó Colgadito En los metales Allá lo terminó El patrulla espiritual El solo cambio Cuidado Cantín Hasta ahí Justamente aquí Lo está haciendo Y lo está haciendo bien El bolino De reparo Solito 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 De poder A poder El cabezal El cabezal cayó El cabezal Le aplica freno La termina Chore Y bueno Por lo pronto La salida Se va por el lado Izquierdo Todo surdo Con relación A la salida Por ahí rompe Por ahí sale Y se puede Para dejar en dirección Los cuantos De atrás El pelo chico Está bien obligado El posicionado Mediendo mano Y probando El depredor De los billetes Consigo El sexto Movido De la paz Felicito De la hermandad Se dio la fuerza Y hay un salto Pequenino Lo va a contar Inemisable Es El cubro Por que casi Con ello El asunto Está completamente Concluido A la gente De los ambientes De un gran Jalisco Amigo Pepe Medina Y toda la enorme Pepe Pelayo Pepe Medina Y no Por supuesto La fuerza Se hizo la jugada Y va en la forma De levantar el cuerpo Y levantando A los hombres Haciendo Lo que Ahí justamente En la mayoría De los hombres Que la aficionaban Haciendo lo bien Haciendo el extraordinario Aplaudan Los bonitos El potro Y los bajados El potro De autor de la gana Hasta ahora Haciéndolo bien Haciéndolo excelente Haciéndolo super Cuidado Me parece que Este va Sin embargo Tiene que Producir la pausa Para acomodar el cuerpo Y poder Finalizar De la mejor manera Este montonón Que nos ha regalado En los locos De este Todo Danza De los Viejitos De El Decho El Hermesón Si señor Así terminó Y Rodríguez Buenas noches Bienvenido Venga la primera Diana Mi banda Por favor Para la gente De la hermandad La hermandad Que licencia Que emociono Villargoza Santa María del Refugio Venga Aplauso bonito Y este lo entrega La familia Medina Por supuesto Los Ángeles De Autónoma Y no me digas Por lo que tienes otro diploma Si tienes otro más El reconocimiento es para Los toros Imponentes Del señor Jumpe Guzmán Rancho El Artesón Del Alcibo Jumpegas El Amigo Para recoger El reconocimiento Y la diana De nuestra banda El aplauso De nuestra gente Jumpegas En la jugada De la jugada Con la gallina Y el beco La mano De Miguel En el comercero Se levanta La vista Y dice Loterías ¿Por qué diablos? Y recontra La gallina La gallina Con el beco Deco ¿Por qué diablos? ¿Por qué diablos? ¿Por qué diablos? De la jugada Se hizo de esta manera Levanta la gallina Se va a frontar Caracolea La gallina Y con un poquito Con un poquito De la sopa Desfocante De la presencia Del beco De Jalisco El loco Del ingeniero Leo Y de Johnny Del beco Con el tema De la bandera Rueda Desde el Jalisco ¡Ey, ey, ey! Y de unión De Zula De los godines Y de los ropares Quico Y la puerta Ruta En el espectáculo Rorado Que hoy Tomás En el procurar El intento De una buena salida Y un buen agarre Si lo tiene cerca Lo atenas Se le dieron facilidades Y abre la puerta Y empieza el caracoleo Y Quico La vuelta Quico Lo recibe Quico Arquea Puerto Quico Le tiene bien Decir en la mano Como no debe ser Si lo tengo Lo está perdiendo Pero la pierde Como el apadiente Que es Quico De la zona Mayor agente Una banda Que tiene derrot Facilidades Y abre la puerta Y empieza el caracoleo Y Quico La vuelta Y como lo recibe Quico Arquea Puerto Quico Le tiene bien Decir en la mano Como no debe ser Si lo tengo Lo está perdiendo Pero la pierde Bueno, ahí está Moisés Codines Y Rodríguez Le lleva su domingote Y así lo reconoce Y así le dice Felicidades Y así le dice Gracias Felicidades También un aplauso Para el señor ganadero Malmolito Malmolito De Chiqui Huitán Secreto A voces De la remanda Y va a ser Rapidito Se abrió la puerta Rapidito Lo está Mundo Piso Rapidito Le está ganando Cuando él Va a ir A torazo Es el De la remanda Secreto A voces Y ese Secreto A voces Resultó Ser un Escárdeno Señoras y señores Al salir De esta Manera El Canete De la remanda Jalisco Obviamente Este bovino De la remanda Que sigue Ligeramente Inquieto En el Interior Del Metálico Se abrió La puerta Y ahí Está Piso Paz Elevado Del Patatillo Y de Lobado Que De De La velocidad De Bambis Con Mil Dísimas Pistolas Señoras y Señores Mejor La Recuerda De Este Coronadito Tapatillo Llamado De La Finca S Del Metálico Se abrió La Fuerza Y ahí Está Piso Paz Elevado Del Jarifeos De Adrenalina La Magia Del Jarifeo